Yo lo he visto en internet, he leído algún comentario, Frank Cuesta no sé qué, ha sido atacado, Frank Cuesta ya sabéis qué es, ¿cómo se le puede explicar a alguien quién es Frank Cuesta? O sea, ¿cómo lo diríais vosotros, chat, para alguien que esté en este directo y no sepa quién es? Frank Cuesta, realmente, esto no es coña, es un entrenador de tenis, o sea, él es profe de tenis, ¿vale? Lo que pasa es que se hizo muy famoso por hacer ciertos programas con animales, yendo a la jungla, yendo a los desiertos, a las sabanas, a encontrar animales muy peculiares o muy peligrosos. Entonces, ay, que me ha picado una serpiente, bueno, no pasa nada, podría estar muerto en tres horas, jaja. Bueno, aquí tenéis un leopardo, el animal más rápido y letal de, bueno, un tío que está completamente loco, que no tiene sentido las cosas que ha hecho, y nosotros muchas veces, pues, hemos reaccionado a él. Él vive en un santuario en Tailandia, si no me equivoco, donde, bueno, aquello es un espacio donde tiene a muchos animales acogidos, ¿de acuerdo? Y los tiene allí, pues, dentro de que es un espacio cerrado muy grande para que puedan vivir bien. Bueno, se podría decir así, algunos de los animales más famosos que ha tenido allí, pues, han sido la nutria chispas, que hace poco creo que se fue, porque los animales al final son animales, también la capibara, que, bueno, pues, ahí está toda la historia complexa, en fin, muchas cosas. Bueno, pues, hoy estaba tranquilamente Fran de la Cuesta haciendo... Fran de la Cuesta. Fran de la Cuesta. No, no, de verdad, parece una coña y no lo he dicho a propósito. Hola, David. Hace un año fui a los Slang y tuve la fortuna de estar hasta enfrente de la alfombra azul. Lo recuerdo con una ilusión que jamás había sentido. Te agradezco por todo y me haría mucha ilusión que algún día reaccionaras a mi video de la alfombra o a mis fotos en mi Insta. Lunitapix, ¿qué tal, cómo estás? Etiquetame en una historia y luego lo veré, que yo siempre me meto en la gente que me etiqueta las historias, ¿vale? A veces me encuentro cosas un poco desagradables, pero está guay. Me alegro, me alegro que fuera tan bien y una buena experiencia. Fue increíble, fue increíble. Pero ya hemos hablado de los Slang, así que no voy a hablar nunca más, ¿vale? Nah, es coña. Viva México, viva los Slang y viva lo que hicimos. Contexto. Frank Cuesta, que no es lo mismo que Fran de la Cuesta, estaba en directo en su canal de Twitch, ¿de acuerdo? Cuando de repente le ha pasado esto. Es un clip bastante fuerte, ¿eh, chavales? Yo estoy acostumbrado a las cosas fuertes, pero cuando he visto este clip me he quedado así un poco encogido en mi silla con el culo para adentro porque he dicho, hostia, hostia lo que son los animales, la naturaleza, y aunque Frank ahí dentro del santuario sea el padre de todos y Jesucristo, eh, cuidado, eh, cuidado. Bueno, yo os aviso que es un clip fuerte. No es baneable porque no sale sangre ni nada. Yo creo que se puede ver en directo, pero lo digo para la gente que sea un poco sensible. Bueno, eso, yo os aviso. Bueno, pues aquí estamos. Frank Cuesta, saliendo de un charquito, cuando veis que hay varios animales ahí y hay un ciervo. Un ciervo que tiene los cuernos más grandes que el que estás pensando o la que estás pensando, ¿vale? Y de repente pasa esto. Veis que el ciervo por aquí no tiene mucha salida y entonces Frank le dice, venga, tira para allá, tira para allá. Y el ciervo dice, ¿qué qué? ¡Guachaval! 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 Es que es muy loco Se ponen a gritar todos los gansos Los patos La única que parece que no está muy preocupada Es esta capibara No sé si la detectáis aquí abajo a la derecha Esta capibara Ciertamente no se le nota muy preocupada Esta capibara somos nosotros Ahora mismo viendo el clip Ella es la que estaba grabando La capibara es la cámara Yo no me había fijado en esta cabeza Y bueno Es una puta locura Y bueno Un poquito después creo que se ha cortado el directo Y todo el mundo estaba muy preocupado Diciendo oye Frank que te ha pasado Las imágenes son fuertes La fuerza con la que el animal Tira a Frank y le impacta con los cuernos Hostia puta Es tan fuerte casi Como el disparo que me pegó en el corazón O sea estamos hablando De una fuerza Muy 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 bestia Podría estar perfectamente muerto Dios 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 Yo aquí sinceramente O sea no sé si le ha llegado Es que con la fuerza que el ciervo le da Le pilla Yo no sé si le ha pillado con un cuerno Un poco afilado Con una parte Porque ya sabes que el cuerno del ciervo Es un poco Por aquí para allá Pero tío con esa fuerza perfectamente Lo podría haber perforado O sea le podría haber atravesado el cuerpo Y no es coña O hacerle un No sé tío Un agujero de varios centímetros No soy experto en ciervos Eso ya se lo tendréis que preguntar al chocas Pero chavales Es muy 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 loco De hecho me gustaría ver el clip Un poquito más largo Porque quiero ver lo que ha dicho Frank ¿Vale? Yo lo único que he visto en Twitter es esto Estoy en directo en Twitch Os cuento las consecuencias de hoy Por cierto El ciervo está bien Espera, espera, espera A ver si lo he entendido Te acaba de arrollar un ciervo Con una fuerza descomunal No sabemos si estás vivo Y tu primer tweet es El ciervo está bien Tranquilo chavales No le ha pasado nada Cara de miniatura Chavales O sea Por dentro mi cerebro está así Cara de miniatura total No entiendo nada O sea Este tío es un superhéroe O algo así Es que Es que de verdad No sé No sé No sé No sé ¿Esto qué es? Comunistas celebran que Frank Cuesta Casi pierde la vida peleando Esto me la pela bastante Quiero ver lo de YouTube Chicos Lo dice porque le tiró una piedra A la cabeza Ah O sea Frank después le ha tirado Una piedra a la cabeza Ah Vale 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 A ver Ah vale Aquí está el click completo Vamos a verlo Qué puta locura tío Qué puta locura Cómo grita chaval Es que no se lo quita de encima Es que no se lo quita de encima Hermano Qué salvajada Qué barbaridad Qué barbaridad No me lo puedo creer Que le ataca otra vez Por Dios Salta al agua Frank o algo Vete de ahí Hostia lo veo ahora Tío lo veo ahora más tranquilo Y lo estoy viendo un poco más relajado Porque sé que está bien Y bueno se está peleando en Twitter Con todo el mundo Y ya ha hecho un vídeo Y bueno ha explicado lo que ha pasado Que ahora lo vamos a ver Pero yo esto lo veo en directo O sea yo esto lo veo en directo Y no sé bien Lo que hago eh O sea obviamente no podría hacer nada Porque no estoy allí para ayudarlo Pero hostia Se te queda un Uff Se te queda un cuerpo Muy muy extraño Este clip me lo guardo para Hola hola Este clip me lo guardo para después Un segundito Ah y aquí es cuando le da al ciervo Con una piedra en la cabeza Hermano que lo tiene clavado Que puta barbaridad Grefg el que graba No hace nada Ya Ya lo sé O sea el que graba La verdad que está haciendo muy bien su trabajo Porque está grabando Está teniendo el plano Prácticamente sin tembleque Y es verdad que no No se está saliendo de su trabajo O sea el que graba Es muy buen profesional Aplausos al cámara Porque es que En ningún momento Se le pasa por la cabeza Entrar a ayudar O sea El está cumpliendo su labor Cumpliendo su trabajo Y vaya cámara más profesional O sea cámara del año chavales Cámara del año Ahí lo tenéis Entonces entiendo Que lo que la gente ha criticado Es que Fran Para escaparse del ciervo Creo que le da alguna hostia En la cabeza Con una piedra Hermano que le gana La batalla al ciervo Hermano que ha tumbado al ciervo O sea Acaba de hacer un MMA Con Está luchando MMA Con el ciervo Y lo ha tumbado El día que Frank Cuesta Le ganó la batalla a un ciervo Es que No entiendo Entonces Claro Entiendo que algunas personas Se han quejado De que Frank Le ha pegado al animal A ver Os digo una cosa Os digo una cosa Y voy a intentar No sonar un poco bruto Esta persona Lleva días bastante Casi Bueno Esto a lo mejor es Tres horas después De haber sido atacado Con el ciervo Vale A punto de morir hoy Atacado brutalmente El típico título Que te podría poner yo Haciéndote un clickbait Y el típico título Que pone Frank Cuesta Y que es todo verdad Vamos a ver Esta persona Ha estado a punto de morir hoy Porque a un ciervo Le ha dado por atacarle Si a alguien Le sienta mal Que coja una piedra Y le pegue en la cabeza Al ciervo Para que se vaya para atrás Que tampoco le ha hecho nada Porque Frank ha dicho Que el ciervo está bien Hostia Yo creo que ya Estás flipando un poco O sea En el momento en el que dices Que mal Frank Que le ha pegado al ciervo Vamos a ver Que se ha tirado el ciervo Contra él Y podría estar muerta Esta persona Que te puede caer Mejor o peor Pero que no No puedes hacer Ese comentario ¿Eres gilipollas o qué? O sea No sé si soy el único Que lo ve así Chicos Es pura supervivencia O sea Estás en una situación En la que te ataca Un animal En la que te ataca Un animal Y te puede matar Y bueno A cualquiera de nosotros Creo que el ciervo Nos hubiera matado Y voy a tener que leer Un comentario de No Es que le ha pegado Con una piedra en la cabeza Bueno Con la piedra en la cabeza Te pegaba a ti Que aportas menos En el mundo Que ese ciervo Y Frank Cuesta Cállate la puta boca Hermano Madre mía Tú la gente hoy en día Se queja hasta de Hasta de De cagar Que pesados Tío Que pesados Que cojones es esto Esta también está cosida Alalalalalalalalalala Lalalalalala Uy 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 Y esto es después De haberse la curado Y estando la herida cosida Y creo que se han roto Dos costillas, chavales Vale, y luego En la pierna En la otra pierna La espalda la tengo Totalmente inflamada Bueno, es que la hostia que mete Para atrás contra las rocas cuando el ciervo Le está empujando, que pega así Hermano, que te lo digo de verdad Yo creo que hasta ha tenido suerte O sea, sabemos que Frank Cuesta es un superhéroe Pero yo creo que hasta ha tenido suerte Porque, no sé, por las imágenes Que yo he visto, perfectamente podría estar muerto Brutal No puedo tomar antiinflamatorio Por la enfermedad que tengo, no puedo tomar nada de eso Entonces me tengo que joder Ah, encima no puede tomar medicamentos Para, vale, vale, o sea, no puede tomar antiinflamatorio Nah, este tío, no tiene sentido No tiene sentido lo de este pavo O sea, de verdad, no tiene sentido No tiene sentido, chicos Oye, gente, ¿soy yo? Hoy se escucha muy bajos los vídeos ¿Soy yo que escucho bajo el volumen de todo? ¿O me he vuelto loco? ¿Me he quedado sordo? A ver, ¿la música? Vale, creo que tenía Creo que tenía el volumen de los cascos bajado Avisadme Es un vídeo bastante duro Nah, este vídeo se escucha bajo, ¿verdad, chicos? Este vídeo se escucha bajo Le voy a dar un poquito más de volumen Esto es una extensión de puta madre del Chrome Que te hace poder subir el volumen a ciertas pestañas Es un vídeo en el cual he recibido un ataque hoy De un animal aquí, de perrito De perrito No tiene por qué ser un ciervo Un perro, por ejemplo, que hace Si algún pitbull o cualquier perro mediano Te tiene mordido del culo O algo que haces Por instinto y lógica Le das con lo que puedes para ahuyentarlo Le critican por si Frank no hay otra Sí, sí, pero que, tío Que la gente ya se ponga a criticar Que Frank, por supervivencia Le ha pegado a un animal Un animal que le ha dado por atacarle O sea, es que me parece ya, tío De tener la piel tan fina Que es que te daba yo con la piedra a ti Inútil ¿Cómo se llama la extensión, Grefg? La extensión, por si la queréis tener Se llama... Aquí la tenéis Volumen Master La tengo yo aquí en... Y entonces cuando veo que algo se escucha flojito Pues le doy un poquito más de volumen Vamos a ver lo que dice, gente Porque me parece surrealista Lo que estamos viendo, ¿eh? Promociono... O sea, hablo de cualquier aplicación Producto tal Alguien random en el chat Hashtag AD Me cago en tu puta madre Pues la próxima ya no te la digo Ahora ya me he limpiado la serie Tengo heridas, me he cosido Tengo una herida bastante profunda Vamos a ver si está bien Tengo heridas por todo el cuerpo Ay, 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 ay Eso no es un arañazo, ¿eh, chicos? Eso no es un arañazo Eso es que ahí se le ha clavado el cuerno de Rick y Edith Eso es que ahí se ha clavado el cuerno Y eso hace... bueno Lo que os quería decir es que Estas cosas pasan Al final del vídeo explico el por qué pasa esto ¿Vale? Perrito lleva diez... No, que cho la coña porque hasta el propio Ricky lo ha dicho Coño, Ricky Nos vemos en los Slam, crack Están en celo Están en celo, chicos El mismo problema de siempre Por follar, hacemos locuras Por follar, hacemos locuras Que Grefg es un ciervo que se llama perrito que se ha puesto nervioso Me da igual Por follar, hacemos locuras Por follar, perdemos la cabeza Por follar, cometemos errores Está en celo, tal... Chicos, hay mucha, mucha muraleja en este vídeo Escuchad atentamente a nuestro padre, Fran Cuesta Fran de la Cuesta Tenía dos cables Yo se los he ido quitando Ya, de hecho, en la pelea de hoy le he quitado el último cable Y... Ahora mismo estoy apaleado Estoy todavía con el susto Obviamente, porque no es una situación Es una situación que puede ser de vida o muerte Os lo digo ya antes de que veáis el vídeo Madre de Dios Y... Y realmente lo que os quiero decir Es que... A veces la fauna La naturaleza es así Es dura Es jodida Yo tengo la suerte que soy un tío grande Soy un tío fuerte El perrito pesa más de 200 kilos Y es un animal con unas astas Que... Pues que... Que te pueden matar Te pueden atravesar De hecho, en el primer momento del primer ataque Lo que tengo que hacer Lo primero es sacarme El asta de aquí Que me ha hecho un agujero En el primer ataque Me he tenido que sacar el asta Perrito 200 kilos Tío Una de las cosas que a mí me motiva A vivir Os lo digo en serio Es que cada día A mí hay algo que me sorprende O sea Cada día yo aprendo algo nuevo O hay una nueva cosa que pasa Que digo Hostia, qué sorprendente Hoy es esto Eso quiere decir que está mal No Eso quiere decir Creo que a mí me ataca Un gato De 5 kilos Y me mata No es coña El santuario funciona Porque los animales Están asalbajados Es un animal Que a mí me adoraba Me adora Pero tiene sus reacciones Tiene su testosterona Frank Cuesta Después de que le ataque Un ciervo De 200 kilos Y le clave el cuerno 6 centímetros Es un animal Que ciertamente A mí me adora A mí me quiere Pero Tiene sus cositas Tiene sus reacciones Tiene sus días Tiene sus enfados Tiene sus días Y por eso que hay que tener Muchísimo cuidado Siempre con estos animales Cualquiera de ellos Puede ser letal Bueno, el pavo no Pero cualquiera de ellos ¿Hay alguien aquí Que podría perder Una batalla Contra un pavo real? ¿Hay alguien aquí Que a pesar de que Frank Cuesta Diga que no Podría perder Contra un pavo? Yo Yo estoy ahí A mí el pavo real Me abre las alas esas De colores Y me hace un baile Y yo estoy derrotado Chavales Yo estoy derrotado Cual pueda ser letal Quiero que veáis el vídeo La explicación que doy al final Y simplemente entender Que la naturaleza Es muy bonita Pero es dura Es jodida Es injusta a veces Y que perrito Va a seguir siendo El mismo perrito siempre Simplemente Que a veces A veces cosas pasan ¿De acuerdo? A veces cosas pasan Mirad el vídeo Porque estoy apaleado Por todos los lados Tengo inflado Todo inflado En la espalda Y El vídeo merece la pena verlo Chavales Yo creo que esto va a ser Clip del año Ojo Y estamos en enero todavía Joder Qué humilde Franco está Dejándose atacar Por un ciervo Para ganar el clip del año Estoy flipando chicos Ya Lo que hoy en día La gente hace Para llevarse el clip del año Es una locura Te reconozco Frank Que va a ser muy difícil Que esto lo supere a alguien Ya no entras En los Slam de este año Pero si en el de Los siguientes En el siguiente año Pues nada chicos Enero ya ha salido El clip del año Qué locura Qué locura Qué humildad La de Frank Cuesta Viniendo a recoger El Slam a clip del año En la cuarta edición Que va a ser En Alemania Vamos allá Espero que os haya gustado Este directo O sea Estaba pensando Dejar de hacer los premios Slam Porque cada año Pierdo más dinero Y recibimos más hate Pero si tengo que hacer Otros premios Slam Para que Frank Cuesta Reciba su Slam a clip del año Porque ha sido atacado Por un ciervo Lo voy a hacer Pero van a invitar al ciervo Bueno a ver Frank dice que perrito Es un buen ciervo Y que ahí se le ha ido la cabeza Pero que en realidad lo adora Si Frank ve bien Traerse al ciervo Atadito de un De un collar Y se comporta Oye Que venga el ciervo A recoger el Slam Y le pega así un poco Con el cuerno Y lo tire Y sea su forma De recibir el premio Me gusta Hostia que Ah chicos Que le estaba quitando Los cuernos a perrito Dice Mañana le voy a poder Quitar el cuerno Perrito Escuchando por su oreja izquierda No, no, no El ciervo El cuerno No me lo vas a quitar Lo siento El cable Ah Claro Cómo le va a quitar El cuerno al ciervo Eso sería muy anti Frank de la cuesta Claro, claro Es un cable Ah, vale, vale, vale Los cables del ciervo Claro, ya me parecía raro Que le fuera a quitar El cuerno, chicos Vale, vale Madre mía las capibaras Es que es una locura de clip Dios, Dios, Dios Quiero que os fijéis Verdaderamente donde la batalla está aquí Y ya la hemos visto antes Sabemos que Frank está bien Repito Cómo va a aparecer la capibara Por aquí, por el agua Diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tres Dos Uno Ahí sigue la pelea A lo mejor no aparece Y me he fumado tremendo porro Hermano, estimado Yo no entiendo Lo de este hombre, tío A lo mejor estaba antes La capibara No ahora Dios, es que se consigue levantar Y le vuelve a atacar Ah, claro Ya sé lo que pasa con la capibara Que estaba más lejos Por eso no se ve en el plano Bueno, tampoco hace falta ver el clip Entero de la batalla Lo tenéis en el canal de Frank De acuerdo Sigue peleando Algunos dirán que el clip es actuado Sí, tiene pinta de ser actuado De hecho, el ciervo parece bastante Compinchado Parece que el ciervo está compinchado con Frank Yo creo que el ciervo es un actor No es coña Vaya tela Vaya tela Frank Cuesta pagando a sus animales Para que le ataquen Veo aquí Un acuerdo Un acuerdo, chicos Paid actor El ciervo es paid actor No me lo puedo creer Pero cuánto tiempo se iban peleando Chicos, es que vosotros No os podéis imaginar Lo que cansa esto Que tú te pones a forcejear Con un amigo A hacer así Durante 20 segundos La típica pelea Con tu primo de broma Y en 20 segundos Estás para tumbarte E ir al hospital Y Frank Cuesta Lleva Dos minutos Peleándose Con un ciervo De 200 kilos ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué estamos viendo? Hijo puta Que no lo deja tú O sea, Frank Cuesta Consigue Mira, ahí le da Toma Quita, coño Bueno, esto no sé Si puedo enseñarlo en el directo Le tira la piedra Ha conseguido Cansar al ciervo Ha conseguido Cansar al ciervo Yo no entiendo nada, chicos Yo no entiendo nada Y repito Si alguien se va a quejar Porque Frank le tira Una piedra al ciervo Se llama supervivencia O sea, está en una situación De vida o muerte ¿Quién ganó el PVP? Yo creo que lo ganó Frank Porque con la diferencia de peso Se podría decir que El victorioso es Frank Cuesta Lo boxeó bastante rápido el ciervo Pero con unos edits bastante guapos Frank Cuesta consiguió escapar A ver, chavales Dos costillas rotas, chicos Vamos a tener un pequeño problema Mira, 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 mira Con perrito Y además un tío Que piensa en su salud Pero también en el contenido Acaba de ser atacado Y se pone la cámara Y se graba De repente He cometido un error La nutria más estresada De salir por una zona Donde él no veía salida Y se me ha echado encima La culpa ha sido mía De pensar que él tenía salida Y Me ha pegado varias jornadas ¿Vosotros pensáis que esta nutria Está rayada? Del PVP que acaba de haber Bueno, sería PVP es player versus player Sería PVC, ¿no? Player versus ciervo A esta nutria Esta nutria me representa Sí ¿Alguna más profunda que otra? Pero bueno Son cosas de vivir aquí He calculado mal He calculado mal Pensé Que él tenía salida Y no tenía salida Ya os digo Tengo heridas por todos los lados He tenido que agarrarle Arrastrarme Y estar un rato Peleando A ver quién se cansaba antes Pero ya os digo que Son cosas de estar Con palma salvaje Estoy bien Estoy un poco aturdido Obviamente por la pelea Pero Esta vez hemos salido bien Dentro de lo que cabe Pero ya os digo Tengo Cornadas Por todos los lados Seguimos chavales Seguimos Es que no Es que no tengo palabras Chavales Me acabo de pelear Con un ciervo de 200 kilos Durante 5 minutos A ver quién se cansaba antes He cometido el error De ponerme por un sitio Que el animal no tenía salida Se ha enfadado un poco Me he roto dos costillas Tengo mil heridas En el cuerpo Pero bueno Esto es lo que tiene La naturaleza Seguimos chavales Un saludillo No sé chicos ¿Qué pensáis vosotros? Frank Cuesta Merece su propia categoría Nerféalo Increíble Este tío juega En otra liga Pero Es que no sé Si sois conscientes De que hoy Nos podríamos haber levantado Con la noticia De que Frank Cuesta Ha sido Asesinado Por un ciervo En su propio santuario Y lo que ha pasado Es que Ha cansado al ciervo Y Y Y se ha ido Es acojonante chicos O sea Es acojonante A veces cosas pasan ¿De acuerdo? Mirad el vídeo Porque estoy apaleado Por todos los lados Tengo inflado Todo inflado En la espalda Y El vídeo merece la pena verlo Chavales Yo creo que esto va a ser Clip del año Ojo Adelante Encuesta En el canal ¿Ganará Frank Cuesta Clip del año En los siguientes Esla? Que locura Tío Clipa enfado del año Para el ciervo O sea Lo de que Frank Cuesta Vaya a ganar El clip del año Por ser el que hace El directo Y tal Y lo que ha pasado Y el ciervo Vaya a ganar El enfado del año O sea De verdad No os esforcéis Streamers Agustín No hace falta Que te enfades más En directo El enfado del año Es para el ciervo Y el clip del año Es para Frank Cuesta Y van a ir los dos Y van a recoger El premio del escenario Y va a hacer el ciervo así ¡Pah! Y me va a pegar una hostia En el escenario Y me va a reventar ¿Vale chicos? Clip del año Tiene los cojones De decir el cabronazo Clip del año El felipez no se vuelve A meter con Frank Nunca Carasacando la lengua Y guiñando uno Hombre con Frank no lo sé Pero con el ciervo Desde luego que no Muy loco Y a todo esto Pensad que cuando ha ocurrido Eso en directo El directo se ha cortado O sea La gente estaba un poco Diciendo Frank está vivo Está muerto Chicos Increíble La gente estaba un poco